Señora, un estreno en Autofans. El señor Manuel Mantilla es el nuevo presidente de Mercedes-Benz Argentina. No tan nuevo porque lleva unos meses, pero es la primera vez en nuestro programa. Aquí estamos en un lanzamiento muy especial de toda la nueva línea Sprinter. ¿Cómo estamos? La verdad muy contentos, como dijiste, un día muy muy especial para los que hacemos Mercedes-Benz. Es concretar un proyecto que tomó unos tres años. El lanzamiento de una tercera generación de Sprinter hecha en Argentina. Empezamos en el 96 con la primera generación y haber llegado a este momento es realmente un logro muy importante. Todo un equipo comprometido con la marca, con la calidad. Un equipo argentino que trabaja y que apuesta para el futuro. Aparte, Mercedes-Benz es una empresa que tiene 68 años en la Argentina. La primera empresa fuera de Alemania hecha por Mercedes-Benz en Argentina. Y además, una de las primeras en Argentina también. Así que una empresa que sigue creyendo en el país, que ha pasado por todas las crisis a vidas y por haber. Esta es una más, pero sigue creyendo e invirtiendo en el país. Claramente, sí. La industria automotriz es una industria de largo plazo. Como dijiste, estamos hace casi 70 años en Argentina invirtiendo con muchísimos proyectos. Tenemos nuestra planta trabajando a dos turnos sin suspensiones. Con mercados de exportación. Hemos logrado una exportación hace un par de años a Estados Unidos. Somos la única automotriz que ha exportado al desafiante mercado americano. Con lo cual, si bien las crisis son las crisis, no nos gustan. Pero entendemos que son la regla de juego de los países emergentes. Y la clave es darle la importancia que tienen que tener, pero bueno, justamente estar preparados para cuando hay que navegar el mar con tormenta, estar listos y entender cómo hacerlo. Qué mejor que un argentino para esa situación. Y además, una cosa muy importante, muy interesante, me parece. En muy poco tiempo que vos estás de presidente, tenemos tres lanzamientos. O sea, tuvimos los Select Tracks, que son los camiones que le hacen todo, en la misma fábrica le hacen todo un service y lo venden con garantía y con prácticamente como si fueran cero kilómetro. Ese fue un lanzamiento. El otro, la nueva clase B, que es de tanto éxito en la Argentina. La clase A y la B de Mercedes-Benz. Y hoy, algo hecho en la fábrica de Virrey del Pino, que es toda la línea nueva de estos vehículos. Además, también en Virrey del Pino se producen otros vehículos también que hacen para transporte de largas distancias, camiones y todo ese tipo de cosas. Que algunos productos vienen de Brasil, pero se adaptan en la fábrica de Virrey del Pino. Exactamente. Tenemos una gama de productos, creo que quizás la más grande de Argentina, empezando con nuestros autos de clase A, pasando por los AMG, los utilitarios Sprinter y Vito, los camiones desde los livianos hasta los súper pesados. Con lo cual, tenemos una gama de productos y una oferta para el cliente de Mercedes súper amplia. Y quizás eso, bueno, también es una de las claves del éxito. Cuando funcionan en algún punto, son clientes muy distintos, de vehículos comerciales que el de vehículos premium. Pero bueno, claramente todos afectados por la crisis. Pero Mercedes, como decimos hace un rato, siempre apuesta al futuro, va para adelante. Los lanzamientos los hicimos igual porque entendemos que el compromiso con un mercado de compromiso, con la Argentina en este caso, es de largo plazo. Hace 70 años que estamos en el país, casi 70, y planeamos estar muchísimos años más. Está bien. Y además de todo esto, permanecen siendo líderes dentro de los sectores. Aunque se vende poco menos, pero siguen siendo líderes. Dentro del mercado, que claramente, como decís, está muy deprimido. Somos número uno. Con lo cual, dentro de lo que hay, tenemos la producción más grande, que es bueno. Nos gusta la competencia, el liderazgo. Y en parte es la excelencia de nuestro producto, el compromiso de nuestros concesionarios, las herramientas de financiación. No hay que jugar con todas las herramientas y palancas posibles. Y es un juego que hacemos bien. Desde Juan Manuel Fangio para acá, los alemanes creen mucho en la Argentina también y apoyan todo esto, ¿no? Juan Manuel Fangio fue un gran embajador de la Argentina para Mercedes Benz. Hay un cariño muy, muy grande con lo que él representa, con los valores de Fangio. Para mí es un orgullo ser el siguiente argentino en la presidencia de Mercedes. Lo vimos muy de cerca eso. Y sí, claramente, a veces buscamos inspiración en sus palabras. Yo lo conocí mucho y te digo que ser extraordinario, ¿no? Y además de ser cuatro veces campeón del mundo de unas categorías que no es como la de ahora. No hay ninguna electrónica ni nada. Y además llevando la estrella también al primer puesto. Eso es muy, pero muy importante para ellos. Y el único presidente honorario de Mercedes Benz en el mundo. Que se conservó ese puesto hasta su muerte. Hay mucha historia, mucha tradición. La marca Mercedes es historia y tradición. Pero a la vez es futuro, tecnología, innovación. Porque siempre estamos un paso adelante en términos de traer el último mercado. Y creo que esa es la magia de nuestra marca. Que tenemos una trayectoria, una historia muy fuerte que la gente, nuestros clientes, lo que trabajamos en Mercedes, valoramos. Pero a la vez estamos constantemente desafiándonos y buscando reinventar el futuro. Señora, así lo ve. Joven, interesante y además presidente argentino de Mercedes Benz Argentina. Bueno, muchísimas gracias.